Entonces, mátame. Si muero, tal vez deje en paz a mi familia. ¡No! ¡No te mataré! Es misericordia, no homicidio. Aunque por lo que hice, no la merezco. Protegías a tu familia. Yo habría hecho lo mismo. ¿Qué pasó aquí? ¡Saisoth, idiota! ¿Permitiste que arruinaran todo? ¡Nos vamos, brujo! Y te llevaremos con nosotros. Luk'an quisiera hablar contigo. No me pueden atrapar tan fácilmente. ¡Hendai, Nayakit! Sí, esto me da mala espina. Me despido de todos ustedes. Alégrate, Saisoth. Voy a reunirte con tu familia. ¿Están muertos? ¿Los mataste? Hace varias lunas. Odio los cabos sueltos. Tenemos que salir de aquí. ¿Qué sucede? La puerta se debe haber sellado cuando se liberó el gas. ¡Hazte a un lad! Test your mind. ¡Ah! ¡Grafito! Sígueme. Por aquí. Déjenme. Solo los retrasaré. ¿Qué? Si Shang Tsung te encuentra, te mata. Mírame, Cage. Solo estorbo. No arriesguen sus vidas por la mía. Oye, no te vas a rendir. Los Taira te necesitan. ¿Lo recuerdas? Volveremos a casa y veremos cómo ayudarte. ¿Entendido? Si nos demoramos, nos capturarán. Necesitamos ayuda para llevar a Kenshi al portal en San Do. Solo puedo llevarlos hasta la puerta de la ciudad. Los Tarkatra nos tenemos prohibido entrar. Los acompañaré el resto del camino. Es lo menos que puedo hacer para compensarlos. Vaya. Esto me recuerda a Planeta Malvado. Había un bosque en el segundo acto. ¿La Batalla de la Mantícora? Sí. Fue muy difícil de filmar, pero el resultado fue épico. Me la imagino con detalles. Este es el bosque viviente. ¿Hay algún bosque que no esté vivo, Baraka? Ningún otro tiene árboles que alberguen las almas de los muertos. Espera, un segundito. ¿Hablas de fantasmas? Buenos, no malignos. ¿Ustedes conocen a alguien aquí? Algunos parientes lejanos. No encontrarás subterranos. ¿Por qué no? A los sangre caliente no les agradamos. Así que mantenemos la distancia y vivimos bajo tierra en la provincia de Zikandur. Entonces, ¿cómo conociste a Shang Tsung? Mi capacidad de adoptar una forma humana hizo que mi gente me viera como un bicho raro. Me intimidaban y escapé. Hambriento y sin dinero, me uní a una feria ambulante. Resultó que había muchas personas dispuestas a pagar bien por ver mi don. En aquel entonces, Shang Tsung era vendedor ambulante. Nuestros caminos se cruzaron y vio mis habilidades. Cuando empezó a aprender brujería de verdad, quiso estudiarme. Y como me negué, capturó a mi familia. Vaya, una oferta que no se puede rechazar. Es peligroso y tiene planes. El general Shao Rain y él están conspirando. ¿Para hacer qué? No lo sé con certeza, pues apenas oí fragmentos. ¿Cuán Chi envía más demonios? ¡Alto! ¡No! Con cada uno que mato, estoy más cerca de mi absolución. Derramar su sangre me acerca a la luz. ¡Fight! 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 ¡Vamos! ¡Acepta tu destino, demonio! ¡Acepta tu destino! ¡Acepta tu destino! ¡Detén esto! ¡Matarme no absorberá tus pecados! ¡Acepta tu destino! ¡Suscríbete! ¿Quiera que seas, no somos demonios? Si no son demonios, ¿qué es son? Él es aterrano. Yo soy Edeniano. ¿O lo era hasta que contraje el Tarkat? Son del mundo exterior. Mis disculpas. Me alegra no haberles causado ninguna lesión permanente. ¿Qué es eso? Solo sigue nadando. ¿Y quién es nuestra fen fatal? Soy Ashra, demonio del infierno. ¿Demonio? ¿Te ves humana? O casi, ¿eh? ¿Y qué es el infierno? Los monjes lo explicaron. ¿Te dormiste en todas las clases? Parece que sí, Enesa. El infierno es la encarnación del Tormento. No me digas. Parezco casi humana porque purgué la mayor parte de la maldad de mi alma. Cuando termine, habrán desaparecido los últimos vestigios de mi forma demoníaca. ¿Por qué te perseguían esos demonios? Los envió Quan Chi, mi ex maestro. Yo era parte de la Hermandad de la Sombra. Su intención era y es dominar los reinos. Me aparté de él cuando me di cuenta de que no podía ayudarlo a corromperlos. ¿Y ahora quiere matarte? Exacto. Seguía Quan Chi desde el infierno hasta aquí. Está construyendo dispositivos que roban almas a gran escala. Primero los está probando con los muertos que residen en el bosque. ¿Por qué robar almas a Asra? Quiere usar su poder. ¿Para qué? No lo sé. Pero sí sé que su intención es contribuir a los planes de otro brujo. Shang Tsung. ¡Maldita sea! Está en todos lados. ¿Seguro que Quan Chi está aquí? Mi Cris lo percibe. Está cerca. No, no. Irás a casa. Tenemos trabajo que hacer. Quan Chi nos puede llevar hasta Shang Tsung. Lu Kang tiene razón. Shang Tsung es un peligro al que debemos enfrentar. Les ayudaré. Yo igual. Ah, los votos a favor mandan. Moción aprobada. Asra, guíanos. Juan Chi se aproxima. Las emanaciones de su maldad se intensifican. ¡Esa es un arma poderosa! Y eso me sirve mucho. A medida que destruyo el mal que encuentra, me purifico cada vez más. He ido a terapia y estoy a favor de la autoayuda. Pero, ¿desde cuándo un demonio quiere tener menos maldad? Pasé una eternidad condenada en el infierno. Había asumido que no existía ninguna otra cosa. Pero luego conocí la tierra y el mundo exterior. Vi que había una mejor manera de vivir. Pero para tener algo así, debía limpiar mi alma. Mis hermanas demonios se enfurecieron cuando cambié de parecer. Kia y Yataka fueron las primeras en perseguirme. ¿Quan Chi también es un demonio? En realidad, es del mundo exterior. Pero dominó la magia negra necesaria para viajar sin restricciones hasta mi reino. ¿Alguna idea sobre cómo se alió con Shamsu? Comparten una benefactora. Ella sacó a ambos seres de la oscuridad y les enseñó lo que saben. No la conozco, pero no hay duda de que es una hechicera incomparable. ¿Quan Chi está cerca? Espero sus contribuciones. ¡Excelente, Nitara! También necesito la tuya. Darius y yo estuvimos pensando, brujo. No intentes renegociar, Havik. Necesitamos pruebas de que harás tu parte. Que les haya cumplido a los baeternianos de Nitara es prueba suficiente. Sarina tiene razón. Gracias a la magia de Quan Chi, la luz del sol ya no envenena a la gente de mi reino. Por fin nos liberamos de las sombras. Te aseguro que el gobierno del Reino del Orden caerá gracias a los hechizos que recibirás. ¿Cuándo los tendremos, Quan Chi? Después de atacar la Tierra. ¿Qué podría no ocurrir si la eficacia del ladrón de almas no se demuestra pronto? Vaya, la trama se complicó. La Tierra corre grave peligro. Un solo ladrón de almas basta para matar a cientos de miles. Si despliega muchos... ¡Morirán millones! Yo me encargaré de Quan Chi. Ustedes cuatro, contengan a los demás. Un momento, grandulón. Aquí es donde te bajas. Ya la oíste. Millones podrían morir. Por eso no queremos que nos hagas tropezar. Ahora, dame tu espada. ¿Por qué? Solo dámela. ¿Qué? No puedo. No cuando... Me salvaste la vida. Es tuya. No puedo. ¡Guan Chi! Una vez más, evitaste que te capturaran, Ashra. Y parece que ahora tienes aliados. Te enfrentaremos en grupo, brujo. No robarás ni un alma. ¡Esa espada está encantada! Se forjó para destruir el mal. Ya mató a muchos vampiros. Somos lo que somos. Alimentarnos de sangre no nos hace malvados. ¡Fight! ¡Suéltate de sangre! ¡No vuelvas a fingar! Es lo mejor que tienes, demonio. Necesitarás mucho más. ¡Suéltate de sangre no nos hace malvados. ¡No! ¡No! Estoy un paso más cerca de la redención. ¡Cusimanatar! ¡Dios mío! Es un... tornado de almas. ¡Dios mío! 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 ¿Qué tipo de magia oscura es esta? Somos... ...Airman. Un conjunto de almas unidas por la magia de Quan Chi. Vivimos para obedecer sus órdenes. Mátalos. ¡Dios mío! 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 un reino para liberar otro es una propuesta abominable. Y no dejaré que lo hagas. El hecho de que ayudes a Quan Chi dice mucho de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 En este momento, la necesidad no estará en el mundo de fallar. Succionó sus almas. Ahora tiene su poder. Eso fue inesperado. Ni que lo digas. ¿Le ponemos fin a esto? Vamos. La pelea no terminó. Derrotaré a todos los secuaces de Quan Chi. Nosotros somos muchos. Tú eres una. Te destruiremos. Fight. Cuidado. Vamos. 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 1G requiere tu muerte. Sus demandas serán salvo de ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!